Me encontraba en el misterioso taller de las horas encantadas de Ratonia, cuando la reina floridiana me llamó para una nueva emocionante aventura en el reino de la fantasía. Pero ¿quién es la dulce anciana que nos recibe en el castillo de cristal? Con estupor descubro que se trata justo de Floridiana, víctima de un malvado hechizo que la está haciendo envejecer rápidamente. Para salvar a la reina y al reino de la fantasía, debo conseguir reparar el marcatiempo escronofantástico, el mágico reloj del país del tiempo. Para ello deberé superar mil obstáculos y peripecias y también volar sobre las alas del dragón del tiempo hacia el reino de las brujas. Aquí, disfrazado de bruja, deberé enfrentarme a la malvada bruja Eclipse que quiere sumir en la oscuridad para siempre el reino de la fantasía. Conseguiré entre hechizos y encantamientos salvar una vez más el reino de la fantasía. ¡No os perdáis el octavo viaje al reino de la fantasía!